Salvo de morir luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del mar. Este pescador arriesgó su vida al subirse a su bote y salir a pescar en las playas de Chincha. Pese a que desde tempranas horas la Marina de Guerra había alertado sobre la presencia de oleajes anómalos en el litoral limeño. Pese a lo impactante de las imágenes, este oleaje causó solo daños materiales que debilitaron aún más la estructura del puerto de Tambo de Mora. En Bujama, balneario ubicado en la localidad de Mala, la fuerza del mar inundó el malecón y llegó muy cerca a los condominios y restaurantes de la zona. Ya no vienen los clientes, ya ven que la Marta sí, varios carros que habían, a mi mito se fueron. Además, el muelle turístico de Cerro Azul soportó varias horas el fuerte temporal. Pescadores de esta zona se vieron perjudicados en sus faenas diarias. Por otra parte, no faltaron los imprudentes que desafiaron el fuerte oleaje e ingresaron al mar como esta pareja de bañistas y estos jóvenes solfistas. En Huacho, los buques pesqueros que se encontraban en alta mar también se vieron afectados. En la caleta de Carquín, pobladores de la zona acudieron hasta las playas para recoger las decenas de calamares que quedaron varados en las orillas. Debido al fuerte oleaje, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que se cerrará temporalmente 32 puertos y terminales a nivel nacional. Efectivamente.